¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y imponentes fronteras Mientras tanto nos comen temor del vecino que salta la cerca Mientras tanto no podemos ver Más allá de nuestro propio saber Las oficinas deberían cerrar Los policías deberían llenar de amor Del de esta ciudad Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor los límites de esta ciudad Con las alas abiertas y un millón de ciudades de caras sin ojos y bocas desiertas Porque el mundo es así, imponentes fronteras Mientras tanto nos cometemos el vecino que salta a la cerca Va sin mirar atrás, una promesa más para caer otra vez al abismo Mientras tanto no podemos ver, más allá de nuestro propio ser Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor los límites de esta ciudad Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor los límites de esta ciudad Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor los límites de esta ciudad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Unas salas abiertas Un millón de ciudades de caras sin ojos y bocas despiertas Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor, el límite de esta ciudad Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor, el límite de esta ciudad Las oficinas deberían cerrar, las policías deberían llenar de amor, el límite de esta ciudad Gracias por ver el video